Hola, bienvenida o bienvenido a Compartiendo Libros, yo soy Tavo. ¿Cómo están? Yo estoy muy bien, muy feliz de estar otra vez aquí compartiendo y hablando sobre cosas de libros con ustedes. Y para este video decidí traerles algunas citas o frases literarias que me llamaron la atención y que me han gustado bastante a través de varias lecturas que he tenido en mi camino lector. Así que se me ocurrió compartirles mis citas literarias sobre el amor y la amistad. Ya que estamos en febrero, mes del amor y la amistad, para que ustedes las regalen y las compartan con sus amistades o con esa persona especial a la que quieran dedicarle algo y no encuentran las palabras, pues puede que algunas de estas citas literarias les sirvan para regalar y compartir sus sentimientos y emociones. Las siguientes citas que les voy a compartir vienen en el libro Variaciones Enigmas de Andrea Siman y la primera dice así. Todo lo que hago es atesorar brisnas de información con la esperanza de bosquejar un retrato tuyo completo, como los dibujantes que esbozan los retratos robot en las comisarías de policía. Esta otra cita dice así. Amamos una sola vez en la vida, me había dicho mi padre. A veces demasiado pronto, otras demasiado tarde. Las demás veces siempre son un poco premeditadas. Y ya esta última porque tengo varias pero no voy a compartirles todas. Esta dice así. Pero en aquella ocasión sus ojos me retuvieron y yo quería que me retuviesen porque me estaban ordenando que esta vez no me apartase. Porque por aquello los adultos se miraban unos a otros a los ojos. Devolvías la mirada y no había escapatoria para ponerte a salvo porque estabas invitado a quedarte mirando. Porque ya no era ninguna infracción. Porque la infracción era no mirar. Y es cuando me di cuenta de que lo que había estado ansiando todo aquel tiempo eran sus ojos, no sus manos, no su voz, no sus rodillas, ni siquiera su amistad, solo sus ojos. Las siguientes citas o frases vienen en el libro Llámame por tu nombre, también de Andrea Siman. Creo que lograrán darse cuenta con alguna de las frases que les voy a comentar que Andrea Siman tiene mucho ese... ese algo sobre los cruxes y los amores imposibles y platónicos etéreos e inalcanzables de cuando tenemos un crush con alguien. Y eso me parece muy mágico y muy bello. Así que probablemente algunos de ustedes también se identifiquen con estas frases. No sé, ustedes díganme en los comentarios. Y la siguiente frase dice así. Consigues que me guste quien soy y en lo que me convierto cuando estás conmigo, Oliver. Si existe la verdad en el mundo, esta miente cuando estoy contigo. Y si algún día encuentro el coraje para decirte mi verdad, recuérdame que enciendo una vela de agradecimiento en todos los altares de Roma. La siguiente frase es una de mis favoritas de este libro de Llámame por tu Nombre. Y dice así. Iba a ser un vecino difícil. Será mejor que me mantenga alejado de él, rumié. Y pensar que casi me enamoro de la piel de sus manos, de su pecho, de sus pies que nunca habían pisado tierra áspera en su vida, y de sus ojos, que cuando te dedicaban la otra mirada, la desemblante dulce, te portaban el milagro de la resurrección. La siguiente frase viene en el libro El Capitalejo Alacado de Philip Pullman, que es parte de la trilogía de La Brujula Dorada o de La Materia Oscura. Y dice así. Nos vimos media docena de veces, no más. Luego los padres del chico se mudaron y no volví a verlo. Fue una experiencia muy dulce, aunque breve, pero la había vivido. Había conocido el amor. Había estado en China. Fue una cosa muy rara. La ira comprendió exactamente a qué se refería, aunque media hora antes no tenía ni idea. Y en su interior había aquella imponente casa, con todas sus puertas abiertas y todas sus habitaciones iluminadas, como se aguardara, impaciente. Esas fueron algunas frases o citas literarias que me gustan sobre el amor y de cosas románticas y de cruces. Y las siguientes frases son más sobre la amistad y los amigos y cosas también muy bonitas. La siguiente frase que les voy a compartir viene en el libro La lógica inexplicable de mi vida, de Benjamin Alire Sainz. Había diferentes tipos de silencios entre nosotros. A veces los silencios suponían que nos conocíamos tanto que no necesitábamos palabras. Otras, que estábamos enojados el uno con el otro. Y a veces los silencios suponían que no nos conocíamos en absoluto. Esta siguiente frase también viene en este libro que les acabo de comentar y dice así. Amigos, supongo que conocí esa palabra cuando conocí a Sam, pero a veces puedes volver a conocer ciertas palabras que ya conoces. Eso sucedió con Pito. Me dio esa palabra de nuevo. Fue exactamente como había dicho Sam. Teníamos que mirar a las personas porque a veces el mundo nos hacía invisibles. Así que teníamos que hacernos visibles unos a otros. ¡Qué bonito! Las siguientes citas que les voy a compartir vienen en el libro No te calles, específicamente en el relato de Andrea Compton y en el relato de Chris Pueyo. Desde aquel día seríamos los tres contra el mundo, a nuestra bola, riéndonos por todo y descubriendo quiénes éramos y quiénes queríamos llegar a ser. Juntos. Nos encontramos en el momento justo. Todos salíamos de amistades o situaciones donde nos habían hecho mucho daño. A mí por el peso. A ti, Inés, por ejercer tu libertad. Y a Gonzalo por su sexualidad. Entre nosotros nos curamos las heridas. ¡Qué absurdo! Sufrir por ser quien eres. Y ya esta última frase dice así. El día que entendimos que ser y estar eran cosas distintas. Que siempre seremos, aunque no siempre estemos juntos. Hola amigos, soy el Tabo que está editando el video que están viendo ahora. Y recordé que se me olvidó poner una frase también sobre el amor. Que viene en el libro La Feria de Juan José Arreola. En esta edición viene en la página 111. Y dice así. Julio 12 Como todos los enamorados, vivo en la incertidumbre. Sé de ella muy pocas cosas. Y sin embargo, ya me he hecho muchas ilusiones. A la hora que compare la realidad con lo que sueño, puede ocurrirme un desastre. Ahí lo tienen. Yo me despido. Espero que les hayan gustado estas frases. Volvemos contigo al estudio, Tabo, del pasado. Claro que sí. Bye. Yo soy muy feliz con todas estas frases y citas literarias que voy descubriendo a lo largo de mi camino lector. Así que ustedes también compartanme cuáles son esas frases y citas literarias sobre el amor o la amistad. Que les llegan al corazón y que los han marcado. Y espero que algunas de estas citas que yo les compartí les sirvan para dedicarlas este 14 de febrero. Y yo no tengo nada más que agregar. Yo me despido. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau. 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 Chau.